Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver, oro, plata, petróleo, gas natural, 2024, un poco dónde estamos. Fijaos, el gas. Pues 2023 ha sido un periodo bajista y además estamos en la zona de suelo, o sea, tocó el suelo donde lo tenía que tocar y ahora estamos en un día de incertidumbre. ¿Qué significa? Que si rompe el 2,60 alcista, si rompe el 2,28 bajista. Entonces, ahora mismo estamos en incertidumbre. Ni más ni menos que eso. De momento es bajista porque son todo velas rojas, pero con un poquito de heavy puede incluso romper y caer más todavía. Pero no, vamos, ¿qué sería? Sería que el gas estuviera en mínimos históricos. Fijaos, todo el rollo que nos han dado con el tema de la guerra y la guerra empezó aquí o un poco antes, 2022, 2023 y ya. Entonces, ¿será que la guerra va a acabar en tres meses? ¿Será que la guerra va a acabar en 2024 o en marzo? Pues seguramente, seguramente, porque ahora mismo todo lo alcista que fue el año 22 hasta mediados ha sido absolutamente bajista el año 23, por no decir que lateral bajista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues mira, algo muy sencillo. En el corto plazo, comprar si supera este nivel, el 2,60, objetivo el 3, más o menos, tampoco mucho ganancia. Podemos incluso comprar en la zona de soporte, en el 2,30, 2,25, 2,30 y si pierde el 2, pues nos iríamos muy abajo. No lo queremos ni pensar. Pero lo que esperamos sea un año lateral alcista, porque peor que este año no va a poder ser. Pero la pinta que tiene es que justo va a ser lo contrario, lateral bajista, absolutamente lamentable. Aquí tenemos, aquí si lo dividimos por 100, llegó a estar en 1,50. Con lo cual, pues en un momento dado, por si pierde el 2, nos vamos al 1,50. Así que el gas, ningún miedo. Todo bajista. Petróleo. Bueno, petróleo ha llegado a la zona de soporte, está aquí luchando con la media de 200 semanas. Un año también rarísimo como el gas, incluso peor que el gas, diríamos. Pero bueno, o sea, está aquí aguantándose. Si el año 22 fue alcista, alcista y acabó más o menos plano, pues el año 20, fijaos, el año 22, final del 21, final del 22 y final del 23, prácticamente en los mismos sitios. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, ¿qué esperamos? Pues lo que esperamos es que se suene alcista. Bueno, al final, está aquí en la media. Si cae, pues que, bueno, y en el corto plazo, ¿qué esperamos? Pues superación del 77, ¿vale? Y si pierde el 68, pues nos iríamos a la zona 64,5, luego 61, luego a 57. Por aquí tienen muchos soportes, ¿vale? Toda la pérdida de estos soportes nos mandaría el petróleo a tomar viento. O sea, que incluso si en la zona más heavy del petróleo es el 50. Si pierde el 50, adiós, nos vamos a tomar por saco. Gasolina barata o impuestos caros. O las dos cosas. Si ha ido un poco más barata, impuestos más caros. A ver, lo que estamos viendo es que el R6 semanal está en sobreventa, con lo cual, tanto en el petróleo como el gas, lo lógico es que rebote. Sobreventa, fijaos aquí. Vamos a cambiar el color para que se vea un poco mejor. Sobreventa. No muy sobrevendido, pero sí lo suficientemente sobrevendido como para que marzo, por ejemplo, empiece a subir. Por ejemplo. Oye, ¿por qué marzo? Bueno, porque eso es un periodo, digamos, que pasan cosas. Y aquí lo mismo. Está lo suficientemente abajo como para que empiece a subir. ¿Subirá? No lo sabemos. ¿Podemos ponerle un sitio? Pues mira, si supera el 80, tendremos subidas fuertes. Podemos decirlo. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento, el año ha sido pérdida de tiempo y puede que incluso el año que viene sea más o menos parecido. En el corto plazo, zona de soporte. Y a ver si se queda lateral y nos deja una estructura más o menos fácil para tomar posiciones. De momento, se supera el 80 alcista y si no, somos bajistas. Tanto en petróleo como en gas, hay que ser bajista en el corto plazo. ¿El oro? Pues el oro es alcista. ¿Vale? El oro es alcista y ya está. Este año, en teoría, va a ser un año mejor que el año pasado. Bueno, fijaos, el año 23, 1800, 2100, el año 22, prácticamente acabó como empezó, una pérdida de tiempo, un poquito para arriba, un poquito para abajo. Pues el año 24, en teoría, tiene que ser un año mejor que el 23. O sea, que el mínimo esté por encima de este nivel. O sea, el mínimo, pues a lo mejor un poquito de suerte, el mínimo no cae de los 1950 y un máximo de 2300, como mucho. A ver, no nos gusta, pero hay mucha gente que le encanta, pues nosotros le hacemos caso. Y la plata, pues un poco lo mismo. Lateral, alcista, también 2024. ¿Vale? Fijaos que ha acabado 2020... 2023 ha acabado en el mismo sitio que 2022. ¿Y eso qué significa? Pues, hombre, significa que 2022, fijaos, es que prácticamente 22, 23 y 24 están en los mismos sitios. Curioso, ¿no? O sea, acabar el 21, del 21 al 22, lo mismo que del 22 al 23, lo mismo que del 23 al 24. Prácticamente el mismo lado, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? Pues que esté más cerca de la zona de los 28 que de la zona de los 24. Eso es lo que tenemos que esperar, pero el RSI no nos da pistas. El RSI está en plan. Oye, ¿te quedas con la plata y el oro? El oro, sin lugar a dudas. Es que llevamos cuatro años prácticamente en los mismos lados. O sea, tres años, tres cierres anuales, ¿vale? Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero prácticamente los tres últimos cierres, este, este y este, son en los mismos sitios. Entonces, objetivo 2024. Quitamos mierdas. Que esté un poquito más arriba que 2023, ¿vale? 2022 mínimo aquí, 2023 mínimo aquí, 2024, por lo mejor mínimo 23 o 22. Y objetivo 27, 28. Tampoco le damos mucho más. Es que el verdadero movimiento de la plata lo tendría por encima del 30. Pero vamos, no es un valor que interese, ¿vale? Lo contamos aquí. Así que neutralidad en la plata no interesa. El oro reduciendo la sobrecompra para seguir subiendo. O sea que, y la que pinta que tiene es que estamos viendo mínimos en el petróleo y en el gas natural igual se tiran para arriba. Porque nos quedaría flipado. Perdón. En el gas. Nos quedaríamos flipados si lo que hiciera es romper hacia abajo y además viento. Entonces, gas natural sería el combustible. Vamos, a tope. Sería el combustible. Así que, que siga bajito. Y así dejamos al gobierno margen para los que nos suban los impuestos en que a nosotros nos cuesta mucho el gas. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que, esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que, son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, ya está. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.